Que oso, pura mujer le hace, pura damisela le hace Que oso, que pinkie Que oso, pura damisela Que onda, de que? Ah si yo pensé que, ya algo me iba a decir No, de mas Yo nunca defiendo a nadie camarón Camarón, siempre lo ayudo a acabar A todos los encanta la mona, pero hoy lo vamos a decir Armando, a que? Toda la verdad le vamos a decir Es que no le dicen nada tampoco Oye, oye Ahorita vamos a ir a acabar Vamos a ir a acabar Ah, vos te gusta acabar la mona Pues si Es cierto, yo tampoco ¿Qué le pasa a la mona? Es que es un chaumín Es un chaumín Y está muy aceitoso Dice camarones O sea, porque ¿Por qué te acostas así? Como Javeren ¿Por qué? Ah, uy Mita, si no es más Cuidado Buenas, buenas Buenas ¿Qué le pasó? ¿Y qué es eso? Que no me hiciste la carne para el relleno ¿Y qué es eso? Ah, y tuve que hacerme Es el relleno para el Para el lomo Para tu lomo Atrás Mi lomo Pero huele bien rico Mmm Eso es rico ¿Y eso para qué? Y no ve que no me acaso la carne para el relleno Ah, por el del lomo Y tuve que picar rápido Rápido ¿Cómo está? Cargado el consomé Cargado el consomé Eso sí está rico, mamá Desde allá lo vi Bueno, ya Y acabándolo Supuestamente Acabar Venía Está salado A mí me gustan los salados No, es que una cosa es salada Y otra cosa es cargada el consomé Cuidado, cuidado, cuidado Ay, José, es cierto ¿Pero con qué le echamos a las maluchanes? Ay, la No sé dónde está la mona No ha visto la mona, Nayeli Ah, se está lavando las manos ya Ah, por aquí en la cocina Ah, la chiclín, la chiclín La chicle Y la chicle Si está arroz con leche ahora también Pero ahora no le va a quedar seco Qué felicidad Esa es la leche Ah, la mona Aquí está lo que buscaban Escucho La mona no No, no Lo que buscaban Lo que buscaban Vuela lo que buscaban Huele a chicle Será que hoy sí, camarón Hoy sí pasó la prueba a la chicle Le falta un poquito de azúcar Bastante Para ver que te dije Está simple El arroz está reciente Le falta azúcar No, así exagerada Pero sí le falta como un cuarto de azúcar Sí, yo creo que va a ser para viernes Le falta echarle ahorita porque No, después ya no te va a dar Ajá, es cierto Te va a quedar simple Échame esa pinguejita Y la leche te va a quedar dulce Porque a mí me gusta la leche Yo sé cómo está el punto ¿Qué pasó? No pongas mal Ah, chiflín Ahí vamos a lo que veníamos Ajá, ahí vamos a lo que veníamos Dice la mona que está preparado Esperándonos para lo que toca Dice Qué oscuro Qué oscuro Huelas ¿Qué es esto? Ay, esa noyicita Qué rara está Un moco era Cuaca, la cochina ¿Ves? Ay, no Vamos a la pieza A la pieza A la pieza Vamos a dar el chino Vamos a dar el arroz chino Ahora sí, estamos listos ¿Qué es esto? Chao Ming Ching chun chan Ya no es sincero Si no me gusta, no me gusta Yo he sido claro Que está rico Le digo que está rico Dele, dele, dele Te vas a llamarlo Y tan rápido Y tan rápido lo hicieron El que todo rápido Acaba de estar pintando Y ya está con la comida Ajá Eso es que Es bien O sea, así como por ejemplo Yancy que ha estudiado así Cocina Ya siento que no se le halla Muy difícil cocinar Como cualquier comida O algo ¿Qué es eso? Pizza Qué joder Se va a creer Yo le dije todavía Quítate 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 ¿Cómo está acá, mamá? Porque yo desde hoy vine Y el huele bien rico ¿Y eso qué? Ya lo probamos No, no lo probamos Sí La de jalapeño El de champiñones Quiero probar yo La de jalapeño El de champiñones El de champiñones Sí, deme Pero un champiñón ¿Cuál? Es toda suda Nadie ¿Ves por qué te gusta eso? Yo siento que esos hongos del río Los van a sacar Con una tortilla Con una pechuga de pollo Esos hongos Esa es donde nace La pechuga es a la plancha Porque dijo la no sé quién Que estaba ocupando La Alejandra me dijo Que estaba ocupando la plancha Pero fue hace rato Pero es que estaban torteando Es rica, gracias Me gusta mucho mejor No A mí la de champiñones Me quedo Sí, para comerse Con una tortillita tostadita Está rica Ya estábamos chambeando Ay, ya Acaba está pintando Ajá Sí, no me gustan los champiñones Y incluso hasta Él hizo una su camisa Así bien, bien colorita Bien bonita Le quedó Chiva Ajá Está chiva Y la vendemos Una carona Ajá Las camisas Aquí hizo ya Así bien colorita Bien bonita Chula Porque eso es la Esa es la Esa es mi camisa Ah No, pero aquí se ve diferente ¿Qué? Te vas a llamar con el maíz Con el cafetero Ajá 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 ¿Este es picado de chaumín? ¿O qué? Ay, yo no sé Ajá Ay, ya gente Pero este es de chaumín Ajá Se suponía Es que Tengo bien chiclin ¿Cómo? Que todo echas a perlear No, es que fíjese Que sinceramente Primero O sea La cosa Esto ¿Está limpio esto? Sí, sí Está limpio Sí Vamos a ver Dele, dele, dele Dele No, no Y creo Yo creo que le va a pasar igual a Nayeli ¿Cómo? Que al final Resultó bueno No, es que el sabor Esto no importa el sabor Importa bastante lo que es Ajá Mala textura Yo el sabor le gustó El chaumín no es el color No es el sabor No es el sabor No, nada Mucho lo coció el fideo No, jamás siete minutos le di Es que esto no es para siete minutos Es que esto no es pasta Esto Acuérdense que este es chaumín Pero si es que todavía estaba Es que esto Usted confundió Usted Usted confundió Yo creo que esto era este Como la pasta Que la pasta Si se deja en siete minutos No, no ¿Usted creyó que era el spaghetti? Sí, no es primera vez que hago Vaya Vaya Pero es que era mucho Ah, en cantidad grande Y otra que la cacerola Donde la hice La olla donde lo hice Mucho aceite Demasiado La olla donde lo hice Este se pegó Mucho aceite Yo le siento un buen sabor Solo que mucho aceite ¿Qué sabor? No, yo lo siento bien rico Pero lástima que está así Como un poquito masoso Ajá, eso sí Un poquito masoso Muy aguado también Ajá Sí, está bien rico Pero está deshecho No, porque el sabor Sí está rico No está ni muy salado Ni muy simple Pero eso es lo malo Que está un poco masoso O sea que Nosotros que estamos fitness No, no podemos No, no pueden Una dieta no A los niños les gustan las cosas Comprar No Sí A Filipín A Filipín No 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 Si se mueve más Se va a deshacer más Sí, el problema No, no es eso No, lo vas a deshacer Se va a hacer pura masa No, se va a hacer deshacer Mírenme todo esto Yo por ahora lo había movido Para que quedara pegada Y lo normal de un Xiaomi ¿Cuánto se deja? ¿Cuántos minutos la pasta? O sea Cinco segundos No No Tanto Ajá Cinco minutos ¿Cuánto se deja el tiempo de un Xiaomi? ¿La pasta? Tres minutos ¿Cuánto? Tres minutos Yo nunca he hecho Xiaomi Porque le voy a ser sincero Es que sí Nunca jamás he hecho Xiaomi Y nunca jamás he visto como lo hacen tampoco Pero desde que lo veo Esto se ha pasado de De cocimiento Digo Y aparte de eso También Ajá La pasta de Xiaomi Se siente lo delgadito Lo sencillo Y hasta se desliza Todavía así Es como una pasta artificial Pues en cambio la espagueti es duro Ese sí tarda siete minutos Ajá Esperen Terminamos de acabarla Y como esta cosa Meritosa Acabemos de acabar Sí Acabémosla Acabémosla Vale Mona Con el dolor de mi alma Le digo Yo también Con el dolor de mi alma Te digo Alma ¿Qué le voy a decir? Te digo A mí en lo personal A mí me duelen las palabras A mí en lo personal No me gustó Y no lo estoy diciendo sarcásticamente Pero Dure Y lo más yuca Este ya no ha echado minipollo Ah Ya no ha echado minipollo Sí ha echado Eso le iba a decir Que si quiere A vos Porque Le damos esto a los perritos Y Yo no tengo Pero es que también El tipo de pasta Es bien bajera Pues siempre La de Primer Es lo único que había Por eso No No Pero es que está demasiado Esa pasta aquí Estaba allá Por eso Ah Aparte la compraste En el super En el super La compraste Ah En Primer El de la yeta Tal vez mejor Es como Es pechuga Hay pechuga Creo Ah La pechuga está rápido Porque los perritos No le van a decir Que no es esto Que tienen mucho aceite No No Hay peas Lo que pasa es que Si todo está rico Y bonito Y todo Para que Es que La presentación De nosotros Eso no era de nosotros Es para los niños Sí Imagínense que O imagínense que A los niños Les vaya a hacer daño Sí Haga la misma cantidad Pero sí Menos grasa Menos cocido La pasta Y creo que Todo Y el pollo estaba bueno Y el pollo Después estaba bueno Ah Espero No 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 Sí Sí De verdad Se lo paga Y de verdad Se lo paga Los perritos O solamente Se lo paga Los perritos No tienen derecho A comer Sí Pero 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 De verdad Los perritos Hija ¿Por qué Nosotros vamos a Celebrar a los grandes? Yo le digo Por los perritos Por si el caso no sirve O algo Mejor agarre En una Sí Ni Ajá Sí Porque no es El que tal Pasa algo Como que ella Y Es como un reemplazo No se sabe Ajá Nosotros vamos a comer Bien Gracias a Dios Ahora Los perritos No tienen derecho A comer Sí También tienen derecho A comer Sí Ah Seguramente No va a comer La morir Que no va a comer Y tiene pollo Y está bien buena Pasa Es que el sabor No está fea Seguramente Le va a hacer Mala cara A la morir Al chau Más que lleva Pollo Más que lleva Aceite No Eso no es Es grande La pieza Es picada Pero más grande Oh Las que Vamos aaves Debe olla ¡Vaya!